En reciente visita del prestigioso economista, analista y conferencista venezolano Pedro Palma a la Universidad de la Costa Cuba, explicó a estudiantes y asistentes al auditorio de la institución cómo funciona una economía rentista y cuáles son los problemas que ocasiona. Asimismo, resaltó la actitud rentista petrolera que desde su punto de vista atraviesa nuestro hermano país Venezuela y cuáles pueden ser las posibles soluciones a esta problemática. Por donde tiene que empezar Venezuela en el corto plazo es por crear un fondo de estabilización macroeconómica donde se ahorren parte de los recursos que se obtienen en los buenos años o en los años de altos precios petroleros para que cuando bajen los precios haya recursos con que cubrir la brecha que se crea, pero a la vez buscando en el proceso de mediano y largo plazo la diversificación de la economía y la implantación de esa política de desarrollo sustentable que es la que va a asegurar realmente la reducción de esa dependencia de la renta petrolera que hoy tiene la economía venezolana. Según el analista económico venezolano Pedro Palma, es importante tener conciencia de esta problemática para evitar que países como Colombia puedan caer en esta actitud rentista y opinó que encuentros como el que realizó la Universidad de la Costa son de mucha importancia para lograr este objetivo. Yo creo que en este caso de la conferencia que yo acabo de dictar uno de los objetivos que se buscaba era tratar de crear en cierto modo la conciencia para evitar que Colombia pueda caer digamos en alguna tentación no ni remotamente en los grados de rentismo petrolero que tiene Venezuela, pero sí ante las posibilidades importantes que tiene Colombia del desarrollo del sector petrolero en su economía, del incremento notable de las exportaciones petroleras que pueden darse a futuro, de que realmente no se caiga en esa tentación de caer en el rentismo, sino en la toma de conciencia de que esos recursos que puede generar y que debe generar esa explotación petrolera se han utilizado de una forma inteligente y eficiente para consolidar la diversificación de la economía colombiana y evitar caer en esos problemas de rentismo petrolero. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.